Shavua Tov, Umeborach, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro cotidiano de 5 minutos de Torá. El Shat Baigash es un mundo de pasión y de compasión, es un mundo de encuentros, de reencuentros, y en su apasionado llamamiento a Yosef para que permitiera a Binyamin regresar a casa con su padre en Kenan, Yehudá describió poéticamente el estrecho vínculo entre Binyamin y su papá diciendo que decir su alma está ligada a su alma. Debido a este vínculo especial, argumentaba Yehudá, Yaacob probablemente moriría si sus hijos regresaran a casa desde Egipto sin su hijo más amado Binyamin. El Baal Aturim, que es Rabenu Yaacob Ben Asher, observa que la palabra Keshurá, Nafyó Keshurá, está ligada, atada, aparece solo en otro caso en todo el Tanaj. Como él suele decirnos, para marcar esa concordancia de las palabras y de los verbos, dice en el libro de Mishle, donde Yehudá advierte la imprudencia juvenil, Yvelet Keshurá Belev Nahar. Quiere decir que la necedad, Yvelet, está Keshurá, está ligada al corazón de un joven. Yelomón nos enseña que Yvelet, quiere decir un comportamiento tonto, necio, es prácticamente endémico de la juventud. No es coincidencia, sugiere el Baal Aturim, que solo haya otra relación que se describe con el término Keshurá, la relación entre un padre y un hijo. El Baal Aturim dice, en las palabras de él, debido a que su necedad está ligada con él, su alma debe estar ligada al alma de su padre para que pueda educarlo. Genial. Esto es lo que dice el Baal Aturim. Como este es Yvelet, como el niño, el pequeño, tiene todavía un comportamiento tonto, necesita estar su alma ligada a su papá para que pueda educarse. Más allá del inteligente intento de conectar los dos Pesukim, que comparten una palabra inusual, pero que por lo demás tienen poco que ver entre sí, el Baal Aturim alude aquí a una obviedad fundamental sobre la educación. Los jóvenes se sienten naturalmente atraídos por el Yvelet, por la Yvelet, por ese comportamiento a veces incorrecto, por decisiones incorrectas, y a menudo el medio más eficaz para negar esta fuerza es fortalecer los vínculos entre ellos y sus padres. Mientras más jóvenes estén Keshurim ligados a sus padres con lazos de amor, de afecto, de respeto, es menos probable que esos jóvenes se liguen a la Yvelet, quiere decir a todo ese mundo opuesto de libertinajes y de necedades, a conductas y a tendencias negativas. El Baal Aturim aquí nos enseña, pero más allá de enseñarnos, creo que nos desafía a nosotros, los docentes, los papás, a tratar de fortalecer los lazos con nuestros hijos, aunque solo sea por aflojar los lazos que los empujan en una dirección equivocada. Benavyo, Keshurah Benavyo, su alma está ligada al alma de su padre, implicaba con Yehudá, dice el Baal Aturim, una ligación de tipo educativa, moral, para poder seguir creciendo en el camino del día. Ya hubo, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. ¡Gracias!